Hay seis comunicados de prensa de cual está papiá arriba el asunto de la búsqueda de gas en el agua en la isla. Nos está mirando que Saki ha venido con gente de fanfán, pero aún no tiene ninguna certeza si lo tiene gas y que si Saki lo está factible. Pues, para ahora que no hay atención con el acuerdo de que está mejor en esta mesa para explicar al pueblo de Aruba la situación financiera. Pero en sí, hay una cantidad de preguntas que tenemos que lanzar y si no hay gas más, para ahora que no hay que solucionar el problema financiero de nuestro país y seguro que no hay que ocurre con la investigación de CFT en el momento aquí. Nos está mirando con el ministro de mesa, quien estaba de ex-ministro de finanzas del país aquí, aquí está quieto arriba la situación que nos está pasando desde aquí. No avisa nada de lo cual está el cabello que está colgando ahora aquí arriba la cabeza del gabinete Mike Eymann. No explica nada de lo cual está la investigación de CFT que está tomando lugar ahora aquí. Y también aquí está quieto arriba la cual está subida de BBO, es un porciento. Y seguro, para ahora que vos escuchas, el ministro de mesa es tiempo en el momento en la otra visa que el BBO lo guarda eliminar. En dos fases, ahora vos miras que el BBO está subiendo con un porciento y el ministro de mesa está quieto, quieto en el Saki. Para no papi a menos de lo cual estábiera en menaza por Aruba a Haya por de Holanda, para lo cual está el algemene matregel del reyxbestío. Y aquí está un decreto general en el que está el algecón por Aruba y está el autorización del gobierno de Aruba y pone en el algecón y el gobierno de Aruba a quedar quieto, más, still y tomar la cruz. ni siquiera te quedan más para el crush para el motivo de que el gobernador se roba en el momento de que el takeover turcos y la amenaza aquí está uno real y está uno también con el ministro de mesa a Haya, Ford y Holanda, Paquico pero si nos ministros hay más no estábamos aquí y aquí estábamos ausentes para vacaciones pero promete que aquí también nos estábamos aquí y estábamos aquí para ganar el amor y cuánto gente está bien en su entero y la sale ya no ya estábamos vacaciones ya estábamos de la crisis y ya estábamos de la roba y ya estábamos de la clor pero mira que no sale y explica nada de la situación aquí pero si está en su lugar para en vez que habí ni tanto comunicado de prensa para apriar la exploración de gas para habí ni siquiera explica eso por parte del ex ministro de finanzas y ministro de mesa para explicar arriba CFT arriba KB arriba BBO arriba menaza de amfer y claramente arriba tur en medida que estábiendo en la camienda una vez que CFT haya cumplido con su trábol ¡Gracias!